Hola que tal chicos de 3 pesos films, yo soy Sharva y hoy me uno al canal con un nuevo taller de manualidades en el cual vamos a aprender a reutilizar muchos de los materiales que ya tenemos en nuestras casas y que muchas veces son considerados como basura, recuerden que la creatividad también se puede reciclar hoy vamos a comenzar con un divertido y muy colorido búho como este para realizar nuestro proyecto necesitamos listones o cintas telas botones hilos de colores tijeras, aguja y silicón frío maquillaje o rubor y un aplicador moldes o plantillas y relleno vamos a comenzar seleccionando los moldes que queremos utilizar así como la tela, en mi caso yo tengo fieltro y franela pero puedes utilizar lo que tengas en casa puede ser una sábana, una cortina, un mantel que esté roto o que ya no utilices marcamos los moldes en nuestra tela, te recomiendo que les pongas nombre y número de piezas que necesitarás para que te sea más fácil se recortan por el borde se recortan por el borde todas las piezas unimos las piezas de las alas yo pondré un relleno de fieltro para que quede gordita seleccioné también un hilo que combina con una de las telas tú le puedes hacer un tipo de puntada distinta si te es más sencillo yo prefiero esta seguiremos con el cuerpo voy a fijar algunas piezas con silicón frío para que me sea más fácil unirlas las piezas pueden ir solo pegadas pero las puntadas le dan un estilo y vista distintos agrégale tantos accesorios como quieras yo tengo estas cintas decoradas pero quizá tú tengas estambre, listones o hasta pedrería depende de tu imaginación elige los ojos que más te gusten pueden ser botones decorados o ojitos movibles para este modelo yo elegí los ojos de botón negros sencillos como tienen ojal haremos una pequeña abertura para poder sujetarlos por detrás aunque también les pondré un poco de silicón para que queden más seguros ahora uniremos la parte trasera con el resto del cuerpo por todo el borde mientras unimos vamos a ir agregando las alas y las patas de nuestro búho un toque especial será agregar unas chapas rosadas muy divertidas y para finalizar antes de cerrarlo por completo rellenaremos la pieza para darle un poco de volumen yo pondré relleno de almohada pero puedes utilizar también otros recortes de tela algodón o lo que se te ocurra cierra muy bien tu búho para que sea resistente ya sea cocido o pegado bueno chicos y así es como finalizamos con nuestro proyecto del día de hoy recuerden que ustedes pueden seguir jugando con los colores las texturas e incluso con la expresión de su búho si es que cambian sus ojos de posición realicen sus propios diseños suban sus fotografías y etiquétanos en nuestras redes sociales cuéntenos para qué utilizaron ustedes su diseño el mío por ejemplo va a ser un bonito llavero recuerden suscribirse a nuestro canal regálenos muchos likes compartan todos nuestros vídeos y nunca olviden que la creatividad también se recicla bye gracias gracias y